Al ciudadano estadounidense le sigue estando prohibido viajar a Cuba, a no ser que cuente con una licencia o con un permiso. Y en ningún sentido puede ese permiso ser para hacer turismo. O sea, el ciudadano estadounidense tiene un país en el mundo en que su gobierno le prohíbe viajar, que es Cuba, para viajar requiere una licencia, y si no tiene esa licencia, y aún contando con licencia no puede ser turismo, porque no existe licencia, está prohibido por ley. Salvando las excepciones que existen en materia de alimentos y productos agrícolas, el comercio bilateral sigue prohibido. Cuba no puede comprar nada en Estados Unidos ni por supuesto vender nada. Y además esto abarca mucho más que eso, porque implica que en virtud de las disposiciones de bloqueo, Cuba no puede comprar ningún producto en ningún país, aunque el producto sea producido en ese país, por una empresa de ese país, con capital de ese país, por trabajadores de ese país, si el producto tiene 10% o más de componentes estadounidenses. Y componentes se califican piezas, materia prima, partes, tecnología, software, algo de propiedad intelectual. Y en una economía globalizada como la que existe hoy, es muy difícil encontrar maquinaria, productos, equipos que no tengan ese 10%. Por ejemplo, Cuba prácticamente no puede comprar aviones, porque no se encuentran aviones en el mundo. Un Airbus que es producido por varios países europeos tiene más de un 10%. Exactamente, eso sigue en pie. Y sigue en pie también para las exportaciones cubanas. O sea, productos en el mundo que tengan hasta un 10% o más de componentes cubanos no pueden ser exportados a Estados Unidos. Y eso limita las posibilidades de exportación de Cuba. Pero permanecen en pie las provisiones del uso del dólar. No solo en la transacción con Estados Unidos, las transacciones en terceros países. Eso se mantiene en pie. Se mantiene en pie las medidas para tratar de impedir los suministros de combustible a nuestro país. Se mantiene en pie una lista arbitraria de más de 200 entidades cubanas, en la que hay tanto estatales como no estatales, que caprichosamente se incluyeron en una lista y para las cuales existen restricciones adicionales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí estoy mencionando solo la punta del iceberg, del gran andamiaje que incluye el bloqueo económico. Nada de eso se ha alterado hasta el momento. Las medidas son de flexibilización o son excepciones que estamos por ver qué significan, pero nada de esto que he apuntado yo hasta ahora en el fact sheet no dice mucho más que eso.